Y arranca el último piloto En su CJ7 Verde este es el último piloto Vamos a ver que tiempo hace esto muchachos A con su banderita roja atrás Se puede y va a dar al mejor salto también Porque le va a dar un trofeo y certificado de mejor salto Aquí en la pista de crema casabel Viene rápido, lleva un buen tiempo Viene rápido, lleva un buen tiempo El invertido De un lado, del otro Este es el último piloto Y ahorita dos Aquí la modificación Uno, dos, tres, cuatro, dubi-dubi La modificación Los tres huequitos en CJ7 Y los tres montículos, los tres dubi-dubi en CJ7 La media guillotina, media luna Para llegar a ver cómo camina aquí En la pista de crema casabel En la pista de crema casabel El último piloto de la pista de crema casabel Ganador dos veces Ganador dos veces Aquí en la pista, vieron, 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 vieron ¡No! ¡Piloto! ¡No! 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 ¡Espera!